Vamos a ver, tengo un colombiano, mexicana, una niñita china... ¿Usted quién es? Vuestra madre me dejó al cargo por si pasaba algo. ¿Y estará siempre con nosotros? Tampoco nos pasemos, ¿eh? Unos días hasta que nos encuentre una familia en condiciones. Tony es bastante desastre. Aunque eres nuestro tío, te queremos. ¡Familia!